Entonces, claro, entonces, por eso digo, ¿qué es lo que ha hecho Venezuela? Venezuela está haciendo lo que fue en Europa el equivalente a la Revolución Francesa. Es decir, otro modelo es posible. Entonces, yo no soy creyente y tampoco soy islamista, pero por lo que voy a decir ahora. Ojalá salga adelante, vamos por el bien de América Latina y por el bien de mucha más gente fuera de América Latina. ¡Inshallah! Tú sabes cómo despedimos el programa todos los viernes, ¿no? Dicimos, Shabbat Shalom, As-Salam Aleikum, Pax Bobis. Vale. Me parece muy bien. Y cuando lo hacemos, dice, ¿qué pasó que no lo dijeron? Me parece muy universalista. Porque en esta tierra de gracia convivimos las grandes religiones monoteístas, ¿no? No, no os preocupéis. Yo creo que los venezolanos vais por buen camino. Que sí, que sí. Y un día, un día, más adelante, pues Chávez perderá las elecciones y el país habrá entrado en un proceso ya de aún mayor normalización, pero ya siendo un país asentado con una estructura industrial, con una estructura de clases medias, con clases no medias más abajo, pero no de pauperadas. O sea, con esto. Yo una de las cosas más bonitas que he visto ahora en Venezuela es que he visto a la gente alegre. Cuando la primera vez que yo vi, la gente no estaba alegre. He visto a estos chicos yendo, por ejemplo, a las escuelas bolivarianas vestidos con su uniforme, con sus libros, con sus zapatos limpios. Es que es muy bonito. Es que se están haciendo cosas de verdad, que son bonitas, ¿no? El otro día, oyendo a Chávez, diría, ¿cómo es posible que tanta gente quedara ciega en Venezuela sin poder ver jamás, cuando en una operación de 20 minutos le devuelve la vista? Claro, hombre, por Dios. Pero si había barrios en este país donde no habían visto un médico en la vida. Yo cuando recorría los cerros como reportero, imagínate cuando el Nacional era progresista, ¿no? Ya. Me encuentro con una señora en San Agustín del Sur, no sé si por la Vuelta del Muerto, la Vuelta del Vietnano, el Guayabo, por allí, me decía. Y, este, ¿cuántos hijos tuvo usted, señora? Bueno, tuve como 11. Y algunos se han muerto. ¿Y de qué se le murieron, señora? Dice, qué sé yo, a uno se le mueren los hijos y uno ni sabe de qué se le mueren. ¿Te das cuenta? Ahí, y la autopista abajo con los carros último modelo y aquellos edificios crecieron. Por eso se volvió mi amigo Elías a Madrid, porque esto era insoportable. Ahora no se habría vuelto. Había otra señora que tenía una mutación genética y todos los años paría un niño con problemas en las piernas y tenía que pagarle a algún muchacho para que se lo bajara del cerro, luego ver si en la autopista le paraba un taxi para llevarlo al hospital ortopédico infantil, luego pagar otro taxi, que se le iba el dinero que tenía para comer, para llegar a la pata del cerro, como decimos acá, y luego pagarle a los muchachones para que se lo subieran hasta el rancho. ¿Qué vida era esa, viejo? Es mi testimonio de vida. Yo es que no lo llego a concebir, como europeo. Me parece como si me estuvieras hablando de otro planeta. Claro, es que pasando la autopista era otro planeta. Es decir, un plátano te dio un valor en la pata del cerro y otro valor arriba. Claro, llegaba más fácil una lata de cerveza, ¿no? Pero también había que pagarla con la plusvalía de llevarla allá. Esas son experiencias que nadie me las tiene que contar. No te deprimas. No, que no voy a deprimir. Por buen camino y que... Es más contigo, imposible. Contigo podemos hablar de la bomba atómica y hacernos pipí de la risa, viejo. Llegamos a lo que decía Linus y Pauli, la paz por el terror. No te metas conmigo porque nos vamos los dos, pero tú te vas seguro. Sin duda. Muy bien. Qué bien, qué placer. Bueno, señores, Jorge Bestringe. Le dije que iba a ser un programa de excepción. Tenemos la esperanza de que lo volveremos a ver. Quiero que le des mi saludo a aquella colega que acaba de lanzar ese bombazo de libros sobre la reina. A Pilar Urbano. A Pilar Urbano, a quien tuve el gusto de conocer volviendo del frente del Sahra. Y además, José Luis vive todavía. ¿Quién es José Luis? El de los Gran Cadena, el que servía los banquetes de Franco y servía los del rey. Ya está, ya es muy viejito. Pero que yo sepa si no ha muerto, José Luis, no. Que conste que sepáis que cuando va a Madrid va a restaurantes cojorudos. No, no, me llevaba a Pilar Urbano. Y además levantaba el teléfono y la atendía el rey. Espero que pagara ella. La prensa velezonana, a mí me parece una prensa de guerra, no me parece una prensa constructiva, pero realmente me quito el sombrero entre la libertad de prensa de este país. Que aquí se dice lo que a uno le da la gana. Y punto. Y no va, y no viene el fiscal general diciendo por ofensas al jefe del Estado. Hombre, que yo me acuerdo de la época en la cual a Chávez le llamaban el mi comandante. Imagínate, por ejemplo, que uno llama al mi comandante al rey de España, pues se le cae el pelo. En fin. Bien. Damos vuelta a esta página. Tu saludo para despedirte de esta audiencia que además llega a España. Y estamos en vía satélite en todo el hemisferio y por vía internet llegamos hasta Australia. Y ponte tú a ver en el mapa. Cuando ha dicho, doy la vuelta a esta página, he dicho, Dios mío, que va a empezar el topo segundo. No, no, de verdad. Ojalá pudiéramos reírnos así todos los días en el programa. Yo con toda franqueza nunca he sentido un gran interés por América Latina. Lo digo con franqueza, he hablado con franqueza aquí hasta que descubrí Venezuela. Y sobre todo, más que descubrí Venezuela, hasta que descubrí la Venezuela bolivariana. Es la verdad. Me puedo confundir. Puedo estar cegado. No creo, pero en todo caso yo no soy nadie para decirle a los venezolanos lo que tienen que hacer y mucho menos, ¿no? Pero agradezco mucho la invitación y realmente es un buen pueblo. Y por cierto, es un precioso país. He estado en Guiria, una carretera infernal. Pero qué bonita era. Es una carretera preciosa, ¿no? Este es un país exuberante. Con lo que a este país le han robado y todavía queda, en el momento en que termine de estar bien administrado, este país puede dar todo lo del mundo. Ah, y no os olvidéis de la energía nuclear, que es muy útil a muchos efectos. La teníamos lista con el doctor Fernández Morán en la época de la década del 50 y éramos pioneros y perdimos 150 científicos. Pero creo que vamos a por ella porque es una alternativa no contaminante si la manejas bien. Bueno, nosotros en este momento en Europa, los que no tienen... Francia tiene 57 centrales nucleares. Dependen del 80% de la energía nuclear para su electricidad. Por lo tanto, se muere de la risa cuando le hablan del precio del petróleo. Mientras que España, cuya dependencia del petróleo es del 80%, le da el ataque de nervios cada vez que sube o baja el petróleo. Y además el petróleo no es eterno. Y además, ¿qué carajo es esto? ¿Por qué Venezuela no va a poder tener energía nuclear? ¿Es que son subnormales o qué? ¿O es que hay que pedir permiso al petardo de la vida? Fueron en la época de Pérez Jiménez. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Lo hubo? Estábamos, lo hubo. ¿Y qué pasó con él? Bueno, después cambiaron los conceptos, hubo otras prioridades y 150 científicos formados en el área nuclear, dicho acá por el viceministro de Ciencia y Tecnología, se los tragó en la historia. Ahora, qué curiosos en la historia de Venezuela, ¿no? El gap, esa especie de agujero negro existente entre Pérez Jiménez y Hugo Chávez. Desde mi punto de vista, teníamos una idea de país y una estrategia y a dónde íbamos. Y solamente hemos recuperado una estrategia y una idea de país y hacia dónde vamos ahora. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y me hago responsable de lo que digo porque lo he estudiado. Fernández Morales, ¿eh? Sí, sí.